¡Méterse en la Eurocopa de la UEFA no es sencillo! Y ambos combinados quieren empezar con buen pie para llegar a la final. ¿Quién pondrá su idea de juego y se llevará el partido? El encuentro de hoy. Al habla Miguel Ángel Román y junto a mí está DJ Mario, que lo sabe todo. Por si alguien no sabe de qué va el asunto, el encuentro que estamos narrando es de la Eurocopa, el evento futbolístico más importante del viejo continente. Lo normal sería ver un partido de alto nivel. Vamos a ver si cumplen los dos equipos. Bueno Miguel Ángel, ya sabemos lo cortas que son estas fases de grupos y que prácticamente no puedes permitirte más de un mal partido. Brozovic. Se la devuelven a Modric. Esto sí que es defender con confianza. Vamos a repasar la alineación de España. Unai Simón estará entre los palos. La Ford liderará la defensa con Lenormand como líder de la Zag. Saldrá Gabi de inicio junto a Rodri como pivote. Y en la punta del ataque estará Álvaro Morata. Evita la ocasión mandando el balón a córner. La jugada muere a manos de la defensa. Es una nueva oportunidad para que Ferran Torres se luzca. Es un killer, un matador, un ariete de los de siempre, de esos que aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta y que tiene un don para definir en los mano a mano con los porteros rivales. Se mueve el gol. Ese es una buena parada, ¿eh? Vamos a ver qué futbolistas juegan de inicio la selección de Croacia. Luka Modric organizará el ataque junto a Brozovic por el centro. Y en la delantera estará el croata Kramaric. Laporte. Modric le virla la pelota a su oponente. Kramaric. Modric. ¡Qué destreza con el balón! ¡Balón para Modric! Roba el balón y desbarata el ataque rival. Morata. Posesión perdida. Kovacic. Rodri. Balón para Laporte. Alex Grimaldo. Miquel Merino. Oye, Arzabal la dirige. Balón para Merino. ¡Qué parada! Ha reaccionado rapidísimo. Con esos reflejos que tiene, no les va a hurtar nada. Fácil marcar en un uno contra uno. Busca el corazón del área. Se estrella contra el larguero. Continúa la jugada. ¡Menuda parada gigantesca! Ese cabezazo iba adentro, pero reaccionó de manera soberbia. ¡Qué parada acaba de hacer! Ese cabezazo llevaba la palabra con la escrita y lo ha evitado. ¡Bien dirigido ese córner! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe! La realización nos pone el córner repetido. El centro la verdad es que ha sido perfecto. El recorte de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol. Este gol cambia las cosas y el entrenador lo sabe. Fíjate con qué alegría y liberación ha festejado el chicharro. Sabe que medio partido está ahí. Mateo Kovacic. Controla Guardiol. Modric. Interviene Luka Modric. Modric. La juega Majer. Stanisic. Guardiol. Interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. No lo entiendo. La ha perdido sin presión alguna. Pelota para Perisic. Para Brozovic. Puede haber peligro. Patapum para arriba. Perisic. Covacic la tiene. Acciones como esta tienen muchísimo valor. Grimaldo. Interviene Laporte. Rodri. Rodri. No es tan fácil encontrar dónde ponerla cuando estás tan cerca. Y el timing es perfecto. Con este ya se ponen 2 a 0. Guardiol. Balón para Perisic. Kramaric. Exhibe su capacidad defensiva. Carvajal. Vemos a Covacic en territorio rival. Salió por la línea de fondo. Saque de portería. No es tan loro con las jugadas de hoy. El ataque no se puede ser tan inmóvil, Mario. A duras penas se ha acercado a la portería rival. Así no me extraña que vayan perdiendo. Si no creas un mínimo de peligro, no sé qué espera. Rodri. Gabi la dirige. Morata. Una entrada bastante resolutiva. Stanisic. Se ha quitado una línea de presión. Recibe Modric. Mucha clase a la hora de barrer balones. Se acabaron los primeros 45 minutos y ambos equipos se van ya a los vestuarios. La primera parte ha sido bastante tranquila para él. En el buen sentido, digo, ¿eh? No se puede quejar, la verdad. De momento va ganando su equipo y él ha puesto su granito de arena con un gol. Y podría haber sido más, de no ser por el palo. A ver qué nos depara esta segunda mitad del partido. Estamos preparados para cualquier cosa. Robo fantástico de Dani Carvajal. Morata. 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 Aquí está el Conte Merino. Morata. Recibe Gaby. Tira, tira. Le dicen desde la grada. Kramaric. Sosa. Recibe Kovacic. Kovacic. Andrei Kramaric. Se acabó lo que se daba. Han perdido la pelota. Se vienen cositas y saca el centro. Han tiene la posesión buscando cómo generar una oportunidad de gol. Miquel Merino. Morata. La recibe Rodri. Rodri intenta romper líneas rivales con una conducción vertical. Pelota para Gaby. Parecía medio gol, pero entraron en escena a su reflejo. Se hizo un paladón. Miguel Ángel, todos la veíamos dentro ya. Vaya parada. Parece que en ambos equipos realizarán cambios en sus filas. Acuye al cruce con seguridad. Acuye al cruce con seguridad. Están es un paladón. Están es un paladón. Están es un paladón. Josip Sutalo. Josko Guardiol. Guardiol. Interviene Luka Modric. Majer. ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota. Recibe Modric. Debería mirar al centro y ponerla. A esto le llamo yo una defensa de libro. Veinte minutos más y damos el segundo tiempo por concluido. ¡Ojito que el equipo va directo hacia la portería! ¡Vaya! ¡Tiene varias opciones de pase! ¡Atención a esa! Me lo parece a mí, pero me faltan ideas. Este parador es un gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejos. Tal cual. Gran parada. Reaccionado en décimas de segundo. Tendrán otra oportunidad desde la esquina. El juego está parado. Va a haber un cambio. La Por no quiere arriesgarse y despeja Recibe Modric Oportunidad para meter presión Se hace con un balón que podía crear mucho peligro Gaby Aquí está Rodri Merino Entramos en la recta final, solo 10 minutos más de tiempo reglamentario Ibanuse Balón para Modric Atención ese rechace Las oportunidades hay que meterlas, es lo que hay Salvo una catástrofe de dimensiones descomunales España va a llevarse una victoria que ha sido muy cómoda Mario Yo creo que no se esperaba en un partido tan asequible Se nota que han preparado este partido durante toda la semana Y eso da su fruto sobre el campo Dos goles en su bolsillo Y el partido parece ya resuelto Brozovic Balón para Laporte Ojo que Darío Alba está muy solo La tiene Rodri Una interceptación muy importante Suena el rum rum en el estadio con este contragolpe El pase ha sido para la banda El esférico no ha llegado a su destino por muy poco Van a efectuar un cambio Ibanuse Kovacic Pase a Pasalic Gana la pelota para montar el ataque Y entrado Gol Un tanto para la esperanza ¿Dónde la ha puesto? Imposible de detener Tan solo podía apreciar como ese balón se colaba en su arco Fantástico gol Esto ya está hecho El pitido final certifica la victoria de la selección española Buen partido de la roja Hemos visto un partido reñido Cuanto menos Esa victoria es por la mínima Hoy sabe a gloria bendita El frío está en el lugar del colegio de la selección española Que se va a lo que ha hecho Abriendo Abriendo La actualidad